Ay, que tienen el nombre de Kof, ¿no? En su... Lo Kof, Matt Kof Y Kof, pero honesto Venga Paco, Paco of Moment Estamos aquí por ti hermano, estamos aquí por ti y para ti Factor, Factor Dolon Ahí viene, el fierce attack por parte de Paco Erra de misiles, viene Castigo, tira la sweep Oportunidades Paco, abriendo la guardia Con esos lows Matt Kof está buscando, pero Paco Está encontrando más, viene el juego de Mixups, que se vea, que se vea Paco, muy bien Ahí te hicieron la rodada, predictable Vas ganando Paco, buscando El cross Buena manera, ya te saliste de la presión Va y persigue Giz Conectando la reca, tirando esos lows Buscas abrir a Matt Kof Muy bien, mantenerlo a raya En el juego de Luon, que se vea Que Dolon regresó a SNK Dolon Kof 13 vibes, en tus manos Paco, bellísimo Shadow Strike Que viene a confirmar con ese follow up Ah, maldito Matt Kof Ah, pero maldito Paco Cuando tú crees que tienes las respuestas Yo te cambio las preguntas Matt Kof Y casi pega ese unique attack en el aire Casi pega la garrita Ay, maldito 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 Híjole Esto sí estuvo Estuvo super top eso Counter a distancia Para perfectamente Para un mono como Dolon Al tiro Paco, al tiro Piensa en bala Vengar a bala Ese Matt Kof Que también va entrando frío Y se va Confirme Y se va Buenísimo Eso es low Paco Matt Kof va entrando Frillecito Debido al Al DQ que le dieron a Dark Angel Entonces pasa De esta manera Ahí va la Sylvie Tú la conoces Tú sabes cómo abrirla Y se está anotando Lo estás haciendo Buenísimo Paco Gran daño Y todavía tres barras Advanzado Al tiro Uy Te quedó de pechito Hasta dónde vendrá ese daño Level 2 No quiero broncas Pisotón Ah Eso es hacerlo justo Hacerlo óptimo Y se nos va Me quedo sin barras Pero me quedo con oportunidades Me quedo con dos monotes Cuidado Porque es Hayder Hayder Cuatro Cuatro y media Viene imponente Viene con velocidad Viene a finiquitar Y no viene a gastar Ah Buenísimo Ya le hiciste perder una Al tiro Paco Muy bien Buena rodada Estás en tu punto Paco Y eso que todavía no has despertado A Paco Paco Doctrina Agoyista Ah Qué buen baiteo del Chatter Strike Friun Nada más para cazarlo Y a pesar de tener el alto rango De Hayder No pegó Pero bien A las buenas lecturas Por parte de Paco Eso es todo Busca baitearle la flash Eso es todo Paco Sabes que la va a tirar Sabes que lo va a buscar Ay Que aguante a la presión Que aguante Híjole Caíste de pechito a las garras Y Ex Agarra un poquitito de vida Tranquilo Paco Tranquilo Uh Bellísima suite Paco magistral Hay otra Una tras otra Todas se acoplan Cuántas más quieres Makov Cuántas más Cuántas más Brutal Paco Brutal Y eso que todavía Ya ni activas El 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 Doctrina egoísta Paco doctrina egoísta Vean esa mirada de Paco Vean la banda La buena decisión de Paco De saber que si venía flash La absorbía el advance Y fue lo justo Y el rangote Del shatter Paco conoce todo Paco conoce sus monos Y ahí viene el Clark Ahí viene el Clark Paco con M De máximo mexicano Hermoso Paco En cuántos más Eres mi ídolo No bajes el nivel Vamos Paco Que no hay que perdonar nada Vamos Paco Y todavía te soldará Un monote Paco Hermoso Ya lo tienes Paco Ya lo tienes Venga Ya te trajo el Clark Para hacer Coff 13 vibes Te quiere Clarkkear Híjole banda No es por acá Pero en la entrevista Paco dijo Que le cagaba el Clark Clark Y probablemente Y probablemente Madcof Vio esa entrevista Y dijo Yo sé que Ya escuché Que te caga el Clark Porque dijo Me caga el Clark Y Shadow Y Shadow Me caga que Me Clarkie Y lo Clarkieo En Just Frame En Just Frame Pero bueno Aquí es otra historia Aquí es otra canción Aquí es un momento único Irrepetible en nuestras vidas Y aquí Paco Ahora trae a Duolón Ah buenísimo Buenísimo No pega Le falló el timing Matcoff El rango Y ahí vienen Los mixups Por poquito Un dañito Un dañito Paco Un dañito Arañalo Eso es todo Pisotón a distancia Se les olvida Que lo trae Paco trae La Coff 13 Y las aplica Pero este Este es el que me preocupa Paco Por algo lo dejó Segundas Al tiro Ahí va Clark modo ofensivo Al tiro Paco Guau Cuánta presión Le lleva la mitad De la barra de guardia En un parpadeo Van a leer tu aire Ah se salva del Cristo Paco Buenísimo Ah Otros mixups Cuántos más quieres Matcoff Cuántos más quieres Mixups Uno tras otro Uno tras otro Todos se acoplan Ya Te das el lujo No Paco Paco Brilliant moment Paco Brilliant Genius Evo moment No Paco Sin activar El ultra instinto Ya OCB Regálanlo Paco Te pasaste de lanza Paco Ah No más lo está toreando Vengan los mixups Al tiro con la luna Y se va a ir de largo Va y viene Sí Yo también había pensado Lo mismo Qué inteligente Paco Pero Matcoff entró en modo seguro Entró en modo seguro Cuidado Ah Shutter strike brutal A falta de reversal A falta de reversal Banda No Paco Paco el destructor De asiáticos Paco el demoledor Ay Pinche Matcoff De donde Todavía te quedan ganas Ya Paco Paco Moment Paco Genius Brilliant Moment Le hizo Tom's Ah No No Es Paco Banda Perdón que enloquezca De esta manera Pero vean Vean Le faltó hacer el piecito Chueco Banda Vean El Tom's El Town Town Paco Cierra con Town Esto es viral Esto es clip Diciéndole Adios Matcoff Adios 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 No No lo puedo dejar de ver Háganle Háganle screenshot A esto Banda Hagan el GIF Paco dando Contenido Paco dando GIF No Haciendo su pose De victoria Es para que le pauses Y le pongas Una frase de victoria Abajo Banda Última Última Ah No Perdón Banda No No Mames Estos GIFs Van a estar en todos Los grupos de Whatsapp En una sola palabra Paco Momen Dolón Pasado de Lanzo CB Díselo Pasado de Verga Como siempre Carnal